La canción Persona Vitamina Creemos que es una canción Que bueno, que gusta bastante Así de primera, ¿sabes? Es una canción alegre Con energía positiva Y bueno, hemos pensado Que podía ser un buen single Yo, entre las canciones nuevas que hemos grabado Pues he hecho un sondeo entre amigos Y demás, y la verdad que Era la que más gustaba así a todo el mundo Y la más alegre, por eso Un guay hacerlo, pues no sé Con, no sé Con Leibach, con Carolina Durante Con Los Planetas, que son grupos que me gustan a mí Pues me encantaría, ¿sabes? Pues el diseño de la portada surgió Porque, bueno, yo quería Que fuera una portada algo simple Que no fuera Muy complicada y que fuera con colores Porque la canción habla de Que una persona vitamina te aporta Color, te aporta alegría a la vida, ¿no? Cuando lo ves nublado te hace ver el color Entonces quería que fuera una portada con muchos colores Y por otro lado que fuera positivo, ¿no? Como que esta persona te levanta Y te recupera Y que te da fuerza Te da ánimo Te levanta, ¿no? Y por eso que sean las flechas así un poco hacia arriba Con los colores Esa fue un poco la idea Y esa era la idea que tenía yo en mente Y, bueno, contacté con una diseñadora muy buena Se llama Rebeca Lozada Y nada Y a ella le propuse esta idea Y ella ya le dio forma un poco, ¿no? Yo le pasé alguna idea que tenía Y, bueno, así salió La verdad Sí, hemos grabado otras cuatro canciones más Y nada Y están ahí preparadas para sacarse En los próximos meses, ¿sabes? Así que en formato en EP, sí Y en formato EP, exactamente Ajuntándolas con las cinco anteriores Serían ya un álbum Ya serían diez canciones Sí, en estas nuevas canciones Igual hemos contado la producción de Carlos Hernández También hemos repetido Fórmula a la batería Roberto Alacil Y con guitarras y arreglos César Diez Entonces, bueno, la verdad que Funcionó muy bien Las primeras cinco canciones, creo Y entonces hemos repetido la fórmula El nombre en las redes sociales Pues la que tenemos Que es la que utilizamos el Instagram Es Lamot Como el nombre del grupo Y Music El sábado pasado por la noche Que estuve en el concepto de Triángulo Amor Bizarro Hace cuatro días Yo soy un poco, digamos La persona un poco Que al hacer las canciones y demás Pues voy coordinando un poco, ¿vale? Pero luego cuento con los otros miembros del grupo Y bueno, es verdad que ha habido algún cambio también El batería se ha ido Entra uno nuevo Entonces tienes que ir a veces conformando El grupo y las elecciones Pero al final Bueno, por consenso Y a veces pues por urgencia Hay que tomar decisiones rápidas Y no se consensúa Sino que se toma una decisión Y se va para adelante ¿Sabes? Un poco así No hay ninguna costumbre así Especial ¿Sabes? Nada Sí que deseando O sea, como que haya buen rollo Previo al concierto Y poco más ¿Sabes? Si me he hecho tomar alguna cervecita previa Antes de cantar Eso es mi caso Hay otros que no ¿Sabes? Pero Bueno, en fin Como que Sobre todo que haya buen rollo Previo al concierto Y salí con muchas ganas No hemos grabado Todavía videoclip Sí que tenemos la idea Pero Pero bueno Sí Queremos hacerlo en los próximos meses La verdad es que Últimamente Como hemos estado Con un par de conciertos Que tocamos en Zaragoza Hace un par de semanas Lo tocamos en Sevilla Y Y hemos andado un poco liados Pero si no Queremos hacer Queremos hacer un vídeo Sí De personalidad Pues yo creo que La de La de Me gusta España Sí que se tardó Porque La La letra no me encajaba ¿Sabes? Muchas veces Tenía ideas Pero como que Ponía una frase aquí y tal Y entonces Esa tardó unos Cuántos meses Digamos en hacer Sí Y La que menos La que menos Era hacer Pues a lo mejor Persona Vitamina Fue bastante rápida O sea En cuanto tuve la melodía Y tal Yo lo saqué Un par de días Estaba la canción ¿Sabes? Por ejemplo Buscaba Persona Vitamina La encontrarás Pero al final da un giro Y dice un día Comprobarás Algo que sabéis ya Alguien te vendrá a cantar Que tú eres Su Persona Vitamina Entonces Básicamente da el giro De que tú al final También puedes ser Esa Persona Vitamina Para otros A veces no lo sabes O no lo tienes claro Pero Todos somos yo creo Que Personas Vitamina Para otros ¿Sabes? Entonces O podemos serlo ¿No? Entonces Bueno Por ahí va un poco También ese giro ¿No? De animar a la gente A que sea Persona Vitamina Tenemos cuatro canciones Muy chulas Que van a salir Los próximos meses Como el EPS Que vamos dentro Del EP Que hemos comentado Y que nada Que estén adentos A las próximas canciones Que van a estar También muy bien Hola Soy Emilio de la Mod Y esta es una entrevista Para Wow Miau Y más